Esta que definitivamente es la noticia que ha enlutado a la prensa en general, a los que trabajaron directamente con él durante mucho tiempo, a los que tuvimos la suerte de apenas conocerlo, pero sabíamos de la excelente persona, de la caridad humana del gran José Yactayo. Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo del periodista fue encontrado sin vida. Su familia pidió investigar a fondo este terrible crimen. Nuestro compañero Arón Rodríguez tiene un reportaje de lo más respetuoso, por suerte, que realizó desde Huacho. Hasta aquí, la funeraria Santa Rosa, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Francisco Vidal, ha sido traído el cuerpo del realizador audiovisual José Yactayo. Por la mañana, efectivos de la comisaría de Sayán realizaron diligencias en la zona de Andahuas y cerca a la azucarera, donde el lunes por la tarde, pobladores indicaron que se quemaba una maleta. Tras la llegada de la policía y la identificación de un cadáver al interior de esta maleta, gente del Ministerio Público vino y realizó las diligencias para traer el cuerpo hasta el hospital regional, la morre que se encuentra al interior de este lugar en Huacho. Ayer por la noche, jueves, efectivos de la IRINCRI realizaron las pruebas dactilares a este cadáver y compararon los resultados con las huellas dactilares de las personas que habían sido reportadas como perdidas en los últimos días. El cuerpo de José Yactayo va a permanecer en esta funeraria hasta el día de mañana por un pedido expreso de la familia, según nos contó el propio administrador. 4 y 30 de la mañana del sábado va a salir de Huacho y va a llegar hasta el velatorio de la Iglesia Virgen de Fátima a las 8 y 30 de la mañana, para que familiares y amigos puedan darle el último adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!